Mi nombre es María Victoria Culebro Borralles, soy hermana del licenciado Horacio Culebro Borralles, que es un luchador social, hace momentos fue detenido y traído al penal de la MATE. Estoy molesta en contra de la situación de cómo fue detenido, siendo que él no es ningún delincuente, él no trafica con armas, no trafica con drogas, él es ahora sí que un hombre trabajador, responsable, que se dedica a lo que es la abogacía y que mucha gente lo conoce, que es una persona responsable. Y sí me molesta la situación en que fue detenido, que lo acusan de varios delitos. Y que no es cierto, todo es un invento que le está haciendo el gobierno de Juan Sabines Guerrero. Y hago un llamado al presidente de la república, el licenciado Manuel López Obrador, y a Rutilio Escandón Cadena, que pongan orden en este estado de Chiapas, porque aquí se cometen abusos que ni siquiera creo que ellos están enterados. Entonces yo quiero que vean esta situación de mi hermano, que ni siquiera es un delincuente en la forma que lo detuvieron, ni a los delincuentes, ni a los delincuentes de tantos casos que hay acá en el estado de Chiapas, que matan, violan, y esos ni siquiera son investigados. Y cómo a una persona que es trabajador y por defender los derechos que es del pueblo, sea acusado injustamente y encarcelado, privado de su libertad. Es por eso que quiero pedirle a Manuel López Obrador que ponga ya orden, que llame la atención, que ponga orden en el estado de Chiapas. Por favor, muchas gracias.